Divertidos y realmente muy compenetrados, así estuvieron los actores del Cono Sur, radicados en Colombia, Gonzalo Vivanco y Geraldine Civic, quienes nos recibieron en su cálida casa de alegre decoración maximalista y amplio patio en Bogotá, para compartir con nosotros lindos momentos de su relación y las claves de su armonioso matrimonio de 10 años en este mes de San Valentín. De los casi 10 años que estamos casados, no hemos ido a acostar enojados un par de veces. Cuando uno ama a la otra persona, pues sencillamente lo amas y no hay mucha vuelta que buscarle, no hay mucho secreto. Este idilio comenzó hace 13 años cuando el actor chileno y la actriz argentina buscaban algo diferente en sus respectivas vidas amorosas. Yo vivía en Miami, venía a rodar acá a Colombia. Le dije, Dios, quiero volverme a enamorar. Y fue algo increíble porque llegué, aterricé, recibí un chat donde me decía un amigo, es el lanzamiento de una película. Y cuando llegué, de repente, un amigo me presenta, te presento a Geraldine Civic. Y la quedo mirando y fue como, digo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes qué? Tienes unos ojos maravillosos. Y la primera reacción que tuvo Geraldine fue... Un mes después nos volvimos a encontrar en otro lugar, en un almuerzo donde estábamos con un grupo de amigos. Él me dice, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gonzalo Ivánco. Y le digo, sí, ya sé quién sos. Le digo, no, no, tenés que presentarte otra vez. Vos sos el que en el cine me dijiste el día del lanzamiento de la película de Edgar, que estaba ahí con nosotros también. Le digo, vos fue el que me dijo de qué lindos ojos. Se quedó así como, ah, y a partir de ahí fue que... Cayó. Redondo. Buenos seres humanos y de sanos principios que creen en la reencarnación siempre han sentido que son el uno para el otro, por lo que contrajeron matrimonio en Cartagena en 2011. De novios estuvimos más de ocho vidas de novios y finalmente después de más de 1500 años nos terminamos casando. Era como reconocernos en el otro, de que ya nos conocíamos, de que habíamos estado juntos y pues han sido como muchas vidas, la verdad. Sí, tuvimos una vida muy especial en Cartagena e Indias y en ese momento entendimos que era el lugar donde teníamos que cerrar este ciclo, de muchas veces no estar juntos y finalmente estar juntos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?